La directiva a nivel nacional de Secretaría Nacional de Deporte es que sigue vigente la prohibición de realizar espectáculos públicos o privados deportivos. Esto es una norma del Poder Ejecutivo del 13 de marzo en el que aún está vigente. Por lo cual todo lo que es actividad regida por lo público, por ejemplo plazas de deporte, complejos deportivos y demás, van a seguir cerrados hasta nuevo aviso y la actividad física presencial en esos recintos está prohibido. El tema se está dando por la actividad privada, ¿verdad? Tanto gimnasio como canchas de fútbol 5, locales donde se enseña o se entrena zumba y demás, en los que ni la Intendencia, con su Dirección de Deportes, ni Secretaría Nacional de Deporte tienen autoridad para prohibir la apertura de dichas empresas, al ser privadas. En cuanto a eso, nosotros estamos teniendo semanalmente reuniones con todos los directores de deportes, vía Zoom, y en los que han participado varias veces también las nuevas autoridades Secretaría Nacional de Deportes, y la última que tuvimos el día martes se acordó en que las federaciones y las direcciones de deportes de las diferentes Intendencias van a dar insumo a Secretaría Nacional para elaborar un protocolo para la próxima apertura a nivel privado. Este protocolo deberá ser avalado por el Ministerio de Salud Pública, y una vez que salga como norma o como ley, todavía no tenían muy claro de qué forma se iba a promulgar, también iban a identificar quién iba a ser el encargado de supervisar de que se respetara dicho protocolo. La realidad hoy, y sobre todo en el interior del país, aunque en Montevideo también se está realizando, pero es más fácil verlo en el interior, es que gimnasios y canchas de alquiler de fútbol 5 se están abriendo y están dando participación a quienes bajo su responsabilidad van. En cuanto a eso, la Intendencia, lo que está haciendo, que ya lo hemos elaborado, no es un protocolo, sino es una cartilla con sugerencias, que en la eventualidad que el propietario de estos recintos decida reabrir y bajo su responsabilidad, nosotros lo que hacemos es sugerir una lista de elementos que se debería tener en cuenta para evitar que se siga el contagio.